Buenas tardes chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de Grecia Y la tercera parte de Grecia Que corresponde a las manifestaciones culturales La primera parte hemos visto acerca de cómo vivían La segunda parte hemos visto en cuántas etapas Cuántas etapas, como etapa oscura, etapa de colonización Etapa clásica, etapa de la expansión Con Alejandro Magno y la decadencia Ahora nos toca ver las diversas manifestaciones culturales que hay Dentro de las cuales hemos destacado a la literatura Hemos destacado a la filosofía Porque son los grandes aportes que hasta el día de hoy priman Como también su escultura y de alguna u otra manera su organización Como ellos de alguna u otra manera establecían el arte Entonces chicos, rapidito, vamos ahí Espero que se haya celebrado esta clase Entonces vamos a ver la literatura En primer aspecto vamos a ver cómo era la literatura en Antigua Grecia Ya su literatura tenía un sentido religioso y cultural ¿De acuerdo? O sea que de alguna u otra manera ¿Por qué se dice que tiene un sentido religioso y cultural? Porque así como la literatura inca Se transmitía de generación en generación O sea, todo esto, todas estas tradiciones Por ejemplo, el origen de los dioses Que eso lo vamos a ver en la teogonía de Siodo Por ejemplo, ¿no? Entonces, no es de que a Siodo se le haya ocurrido la idea y narrar eso No, sino porque ellos han recibido esa información Que ha sido transmitida de generación en generación Por eso dice que forma parte de una cultura Y tiene un sentido religioso Porque ellos van a vincular algunas de sus obras A los dioses precisamente O a un sentido mágico ¿Está bien? Luego tenemos a la evidencia Evidencia una... La condición humana sometida a las divinidades También Eso va a caracterizar a la literatura griega O sea, que el ser humano No va a formar su propio destino Sino que el destino está predestinado Para este ser humano Ahora, ¿quién dirige ese destino? Los dioses ¿Sí? Los dioses Y eso lo vamos a ver plasmado En las famosas obras de Dipo Rey ¿No? Espero que sea desagrado Porque también lo estoy poniendo aquí En esta parte del video ¿Sí? Existe una interacción constante Entre el mundo divino Y entre el mundo humano O sea, es decir ¿De qué establece una reunión? Una relación directa Entre el hombre Y su dios ¿No? Y luego la visión del mundo Que se ve reflejada En las manifestaciones líricas O sea, en la poesía Vamos a ver la visión del mundo ¿No? Cómo ve el hombre El mundo Cómo veía el mundo en aquella época ¿Sí? Muy bien Entonces, rapidito vamos ahí En primer lugar Tenemos de la épica ¿Sí? La épica va a destacar ¿De acuerdo? Y la épica va a ser Oral y cantada ¿Ya? La épica va a ser esto Va a ser Oral y cantada ¿No? En la cual Esto Se invoca De alguna u otra manera Se invoca Las musas ¿Qué eran las musas? Las musas eran Eh... Eran personas De que de alguna u otra manera Se dedicaban a esto A entornar las canciones ¿No? Provenientes de actos heroicos Generalmente En una épica Va a destacar La famosa epopeya ¿Qué era la epopeya? Las hazañas realizadas Epo significa hazaña Pues epopeya ¿No? Hazaña de un héroe En la relación Esto En relación a su pueblo ¿No? Era una hazaña Pues era la grande Hazaña de los héroes Ustedes han visto De alguna u otra manera La película Hércules En los dibujitos ¿No? Cuando comienza la historia No ves así Los dibujos de los cántaros Y no ves mujeres Que cantan Así que parece Algo bien gracioso ¿No? De las chicas Que cantan Y narran la historia De Hércules ¿Ya? Ya Estas mujeres Que cantan Ya Se les conoce Con el nombre De Musas Ahí está Pues invocación A las musas Ya Las musas Eran las que cantaban Las hazañas De los héroes ¿Si? Y vamos a ver Que es Que hablan A través de Exámeros De acrí De el exámetro Dactílico ¿Qué significa El exámetro Dactílico? O sea De que ellos De alguna u otra manera La medida De sus versos ¿Si? Medían a través De Dacti Significa dedo Pues O sea Que ellos Establecían La medida De los De sus dedos ¿De acuerdo? De tal manera Que la cantidad Del verso Sea pareja A los dedos Que ellos tenían Pues Se le conoce Como exámetro Dactílico ¿Ya? Exámetro Dactílico ¿De acuerdo? Que ellos Tenían la extensión O sea Era la extensión Sus poemas Duraban la extensión De seis dedos Si De seis dedos Era la extensión Del verso ¿Ya? Era la extensión Del verso ¿Ya? Y ellos establecían eso A través de fórmulas épicas Uso de epítetos A ver Cuando digo fórmulas épicas Es que ellos Van a narrar Los sucesos ¿Si? Van a narrar Hechos, sucesos A través de Versos ¿Si? A través de versos ¿Si? Pues eso se le conoce Como fórmulas épicas ¿Ya? A través de versos ¿Si? Exámetro Exámetro Dactílico Ya te dije Que era Pues ¿No? Que un verso Equivalía A seis dedos Pues ¿No? A seis dedos A seis dedos ¿No? Tenía la misma Medida De los seis dedos Ahora El uso de epítetos ¿Qué es un epíteto? Un epíteto Es un adjetivo Es un adjetivo Que de alguna Otra manera Algunas veces Para O sea Es un adjetivo En la cual se coloca Para que suene bonito ¿No? Pero se sobreentiende Por ejemplo Esto Verde pasto ¿No? Tú sabes que el pasto Es verde ¿Si? Pero este verde Que usualmente Se usa en los poemas Ya Esta es la palabra verde Es un epíteto ¿De acuerdo? Si yo te digo Blanca nieve ¿Cuál sería el adjetivo? Blanca Pues tú sabes que la nieve es blanca Entonces Profe ¿Pero por qué le pone Blanca nieve? Para Los poetas ponen eso Para que suene más bacán Pues es más bonito ¿Si? A esas palabras Esos adjetivos Que se sobreentienden Que se sobreentienden Las palabras Se le conoce como Epíteto ¿De acuerdo? Y ellos van a establecer epíteto Van a establecer epíteto ¿Si? Van a utilizar esa clase de adjetivos ¿Si? Para que suene más bonito Los cantos en este caso ¿Ya? Por eso se le conocen los poemas Es por eso que tú Cuando ves los libros ¿Si? Por ejemplo Ves los libros de Lilia de la Odisea Vas a ver de que Está compuesto por cantos Por eso no lo conoces como Esto parte 1 Parte 2 Si no lo ves como Canto 1 Canto 2 Canto 3 ¿No? Por ejemplo En el caso de Lilia de la Odisea Son 24 cantos ¿De acuerdo? Entonces son 24 cantos cada uno Entonces tú dices Ah ya Son 24 cantos Pues Entonces tú ya sabes Porque eran canciones Entonces había en esa forma ¿De acuerdo? Ahora Las comparaciones Servía para de alguna u otra manera Se le atribuía una característica A un personaje Ejemplo Cuando hablamos de la guerra de Troya Ya Esto A Aquiles se le conocía como El de los pies ligeros Porque Aquiles era Aquiles Entonces tú cuando leas Liliada Perdón Cuando leas Liliada Así Cuando leas Liliada No vas a encontrar Dice Y entonces Aquiles venció a Héctor No vas a encontrar así Si no vas a encontrar como El de los pies ligeros Venció Al de ¿Cómo se le conocía a Héctor? Al de ¿Cómo se le conocía? Tenía A ver ¿Cómo se le conoce el nombre del casco? A A ver Ya me estoy olvidando Ya me acordé Como el de Yelmo 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 Ya me olvidé esa palabrita Yelmo Esto es Yelmo infrancleable Si O sea que no podía Que no podían esto Yelmo embatible Digámoslo así O también se le conocía como El domador de caballos También ¿Está bien? Así se le conocía a Héctor Entonces cuando se habla De los pies ligeros Venció Al domador de caballos O al de Al de Yelmo infrancleable Si Entonces tú vas a decir Ah ya Entonces pies ligeros Aquiles Esto Domador de Domador de caballos A Héctor Ah ya Entonces Ya tú ves las comparaciones ¿Me dejo entender? Estas son las comparaciones Que van a emplear Si Vamos a ver Que los grandes representantes ¿Quiénes son? Son Homero Si Que son Homero En las cuales Van a narrar Las historias De la La Odisea Y Liliada En la cual Van a esto Conviven los dioses Y héroes ¿Está bien? Y luego tenemos A Hesiodo Pues ¿No? Con las famosas Con sus famosas obras ¿No? Con la teogonía Y tenemos los trabajos Y los días En los cuales O sea De alguna otra manera Hesiodo se va a encargar De hablar de la genealogía Y el origen de los dioses ¿De acuerdo? A través de su obra La teogonía Si yo te digo ¿Qué obra escribía Hesiodo? Tú me vas a decir La teogonía Teo Dios ¿Está bien? Gonía viene de la palabra Génesis O sea El origen de los dioses ¿Sí? Teogonía Y en la cual Te va a hablar De mitos y leyendas ¿De acuerdo? Ahora Homero Ya te va a hablar Acerca de La guerra de Troya O sea Homero va a ser más histórico ¿Ya? En Liliada Te va a hablar No de toda la guerra de Troya Si te dicen De que Liliada Te narra toda la guerra de Troya Te están Te están mintiendo Te están Estafando Liliada te habla Solamente del último año Del décimo año De la guerra de Troya Mientras que La Odisea Te va a hablar Producto de la guerra de Troya O sea El regreso de Odiseo O Ulises Como quieras llamarlo A su amada A su amada Itaca Pues ¿No? Producto Esto de la victoria O la invasión A Troya Está bien En la cual va a hablar El papel importante Entre los dioses Y los héroes ¿No? Vamos a ver De que Poseidón Apoyaba a los troyanos ¿No? Y tras la Digamos Y tras la idea ¿No? De construir el caballo De Troya ¿No? Por parte de Ulises Ingresa el caballo De Troya Vencen a los troyanos ¿No? Invaden Queman Troya Todo ello Y vamos a ver De que de alguna Otra manera Hay ese resentimiento Pues ¿No? A Ulises Por parte de Poseidón Y hace de que Por ejemplo La distancia de acá De mi casa ¿No? Que es Queden callados Por el aeropuerto Hasta San Miguel Esa dure En vez de durar Unas cuantas horas Dure aproximadamente Veinte años ¿No? Eso va Eso de alguna Otra manera Va a consistir La Odisea Dejo entender Producto de la ira De Dios Poseidón ¿Ya? Ahora Una de estas obras Muchas veces Nosotros decimos Ah ya Homero Escribe la idea De la odisea ¿No? Pero nos olvidamos De otra obra O sea Yo prefiero A mi más me gusta Otra obra Que es muy Muy bonita Que se llama La Batracomiomaquia ¿Ya? Lo repito otra vez Batracomiomaquia Un nombre Bien complicado Batracomiomaquia ¿Ya? Que esta obra También la escribió Homero Que es una parodia Deliviada ¿Ya? Que es una batalla Entre sapos Y ratones ¿Ya? Y esa tarea Se las voy a dejar Ahora ¿Ya? Es una historia Bien bacán Bien bacán Les va a gustar Esta historia De la batracomiomaquia ¿Ya? A ver Tenemos acá De que va a destacar Sobre todo Homero Va a destacar La figura de Aquiles ¿No? Ahí vemos el mito de Aquiles ¿No? Muy bien Ya no quieres playar Porque esto no es un curso De literatura Vamos a ver acá Un videito Para que ustedes puedan entender Parte de la teogonía ¿Ya? Espero que sea a su agrado Bajando las musas Del monte Licón Se encontraron con Hesiodo Mientras este apacentaba Sus rebaños Para enseñarle Un hermoso canto Elevando sus voces sagradas Las musas le informaron a Hesiodo Cómo fue el principio De todas las cosas Y ellas dijeron Antes de todas las cosas Existía el caos Después Gea La tierra madre Y diosa de la vida En tercer lugar Fue el más hermoso De los dioses El dios del amor El dios Eros Del caos nació Erebo Es decir La oscuridad La sombra Las tinieblas Y también nació Nix También conocida como la noche Por su parte La tierra madre Gea Parió a Urano El dios del cielo Y firmamento Y junto con él Van a dar a luz A los doce titanes Entre los que destacan El océano Rea La diosa titán De la fertilidad Y el terrible Cronos El padre del tiempo Sin embargo Los titanes No fueron la única raza Que Gea La tierra madre Y el cielo estrellado Urano Tuvieron También dieron a luz Una raza más poderosa Incluso que los titanes Los horribles Hecatónquiros Gigantes de cincuenta cabezas En su espalda Y cien manos En los hombros Su padre Urano El cielo Los odiaba Y conforme nacían Los sepultaba En las profundidades De la tierra Esto le llenaba De tristeza y dolor A Gea La cual informó A los titanes De la acción de su padre Con respecto a sus hermanos Hecatónquiros Los titanes reaccionaron Con cierto temor Pero fue Cronos Quien se comprometió A llevar a cabo Esta venganza Y así Mientras Urano Estaba desprevenido Cronos el titán Del tiempo Los cercenó De esas partes Sangrientas de Urano Que Cronos cercenó Y arrojó al mar Nació Afrodita La diosa de la belleza Y la pasión Eros Dios del amor La acompañará Y será su ayudante Desde entonces Cronos subirá al trono Como rey de los dioses Y en conjunto con Rea La diosa titán De la fertilidad Van a parir Una ilustre raza De dioses Entre quienes destacan El poderoso Hades Que habita el inframundo El retumbante Poseidón Que domina los mares Y el sabio Zeus Padre de los hombres Y los dioses Cuyo trueno Conmueve a toda la tierra Ahora bien Cronos se tragaba A sus hijos A medida en que nacían Porque sus padres Urano y Gea Le avisaron Que sería destronado Por uno de sus hijos Así como él Había destronado A su padre Rea La diosa titán De la fertilidad Se abrumaba Porque sus hijos Eran devorados Hasta que Cansada Antes de concebir A Zeus Pidió ayuda A sus padres Gea y Urano Y ellos Una vez que nació Zeus Lo ocultaron Y cuando Zeus Se hizo adulto Junto con su madre Gea Hicieron regurgitar A Cronos Y vaciaron Su estómago Los dioses Hermanos De Zeus Se habían vuelto Zeus No solo liberó A sus hermanos Sino también A sus tíos Los gigantes Hecatónquiros Estos gigantes En agradecimiento A Zeus Le dieron como armas El trueno Y el relámpago A Poseidón El tridente Y a Ares El casco de oscuridad Y estos gigantes Se unieron Con los dioses Nacidos de Cronos En una guerra Precisamente Contra Cronos Y los titanes En esta Currente batalla Entre los titanes Contra los gigantes Y los dioses El mar inmenso Resonó horriblemente La tierra Mojía con fuerza Y el anchuroso Urano estrellado Gemía estremecido El olimpo Temblaba Y en el tártaro negro Prenetró Un vasto estrépito Ruido sonoro De pisadas Tumulto de la refriega Y violencia De los golpes Pero al final Los titanes Serían precipitados A las profundidades De la tierra En el tártaro Y allí sería Su prisión Por orden de Zeus Y los gigantes Hecatónquiros Serán los carceleros Y los guardianes De Zeus Que resguardarán A los titanes En el tártaro Para que nunca Se liberen Y es así Como Zeus Se convirtió En el rey De los dioses Muy bien Ya hemos visto La parte Mira como surgieron Los dioses Esa es la Teogonía De Zeus Y como Esto Como de alguna Otra manera Esto Se produce La titanomaquia Todo ello Los periodos Y al final Vemos Vemos Suben Al poder Los dioses Olímpicos Si Muy bien Entonces no quiero Desplayar Vamos Porque Vamos A lo que Es esto Ya A ver Muy bien Como era La lírica La lírica Sobre todo Va De alguna Otra manera Va a relatar Pues los sentimientos Ya Va Va Reflejar Los sentimientos Del poeta En este caso Va a destacar Zafo Y Píndaro Entre los cuales Va a destacar Zafo Encantador De sonríes Lo que a mi El corazón En el pecho Me arrebata Apenas temido Y entonces No puedo Decir la palabra Ya Zafo era mujer Zafo era mujer Ya Muy bien A ver Vamos a ver Ahí está Zafo Zafo Como puedes ver Es mujer Ya Es una poesía Monódica Sin artificio Solista Un dialecto Lesbio Por eso Se le llama Zafo de lesbos Ya La poesía Elegía Elegía Que significa Elegía Es un canto Que tiene En relación A la muerte Ya En este caso Va a hablar De la influencia De la muerte Pero No va a ser Como los cantos Que más adelante Ya Francisco Le va a explicar A ustedes Acerca de los cantos De la muerte De un ser Querido así Trágicos Trágicos Que te llegan Al alma Como los de Los de Manrique Que es la obra Jorge Manrique Coplas a la muerte De su padre Pero esta poesía Elegía Acá va a estar En relación A la muerte En disfrutar El momento Disfrutar la vida Y ahí va a destacar Solón Por eso habla Del carpe diem Que significa Carpe diem Disfruta el día Pues disfruta El momento Ya Estoy yendo Rapidito Porque al final Es un curso De Ya Muy bien Es el curso De historia Ya la poesía Coral Ya te dije Que era cantada Por coro de lanzantes Y ahí va a destacar Píndaro Ya Píndaro va a destacar Acá En la poesía Coral Que va a destacar Las Las Va a reflejar No sentimientos Íntimos Como en el caso De Zafo Sino va A expresar Sentimientos grupales De acuerdo Sentimientos de una comunidad Y eso se va a encargar Píndaro Ya Luego tenemos La poesía Llámbica Ya Que surge de Canciones populares Tono burlón Es como si nosotros Habláramos de un género Literario llamado Epigrama ¿No? Como la obra Una nariz Pues ¿No? Francisco de Quevedas En la cual se burla De las personas narizonas ¿Ya? Y acá aquí loco ¿Sí? Va a destacar Por su poesía Así burlona Pues Y esa poesía burlona Se le conoce Como poesía Llámbrica ¿De acuerdo? Muy bien Ahora Va a destacar El teatro En el teatro Vamos a ver las partes Que son partes dialogadas Y partes cantadas ¿De acuerdo? Partes dialogadas Y partes cantadas Entonces Destaca Desde el siglo VI Antes de Cristo ¿No? Y vamos a ver De que dura tres días Y era un jurado popular O sea Generalmente el teatro El teatro Esto Era No este Que Ay ya voy a hacer Mi teatro ¿Cómo voy a hacer El teatro? Pues esto Ya pues Voy a hacer una obra teatral Y todo el mundo Lo ve bacán No Antiguamente Era una competencia ¿Sí? Antiguamente Todo era una competencia Competían ¿De acuerdo? Competían Sí Competían Ya Y ahí van a destacar Grandes Grandes Esto Sobre todo Va a destacar Como género La tragedia ¿Ya? La tragedia griega Va a destacar Como género Importantísimo Usualmente eran Los ganadores ¿Ya? La tragedia Viene de la palabra Tragoidía Que significa Fiesta del macho cabrío ¿Sí? En las cuales ¿Por qué decía Fiesta del macho cabrío? Porque mataban Mataban Un macho cabrío Y se colocaban Las pieles De los animales ¿Sí? Se las colocaban Ellos para la presentación De sus obras ¿Está bien? Y dentro De los cuales Vamos a ver De que van a destacar Tres personas Tres ganadores Sufrían ¿No? Tres ganadores Eran los que Los que usualmente Ganaban todo Ganaban esto Ganaban absolutamente No Todo ¿No? Que era Era Esquilo Eurípides Conocido como El más trágico De todos los trágicos Y por último Tenemos a Sofocles ¿No? En un comienzo Sofocles era Ganador de todo Hasta que apareció La figura de Esquilo Y Esquilo Le va a ganar Lo va a tener de hijo ¿No? Con una trilogía Llamada la Orestiada ¿Ya? Vamos a ver acá La tragedia La tragedia Tiene tres funciones Tiene la función catárquica O sea que va a buscar Una finalidad En la cual te eduque ¿Sí? En la cual te eduque O sea Te va a buscar Una finalidad En la cual te Tenga una enseñanza Para ti ¿Sí? Vamos a ver también Los sufrimientos De los héroes De las personas ¿Sí? Porque va a terminar En un final triste Y un lenguaje elevado ¿No? Y vamos a ver Que van a destacar Esquilo ¿Te acuerdas Que te dije Esquilo Eurípides Como el más trágico De todos los trágicos Y Sófocles ¿Ya? Y Esquilo va a escribir La trilogía Llamada la Orestiada En el cual va a hablar Acerca de Agamem No las puede No las puede No las puede Forar Sin las Menes ¿Sí? Eso está Creo Hay un video Antes que yo grabé Ahí Búscalo Ahí Ahí está Ya la explicación De la Orestiada No escribió Los persas Y prometió Encadenar ¿No? Luego tenemos Vamos a Sófocles ¿No? Con su obra Famosa Edipo Rey Antígona Electra Edipo en Colona Y luego tenemos A Eurípides ¿No? Que te dije El más trágico De todos los trágicos Que va a ser Hipólito Medea Heracles Y Vacantes Esa es la obra De Eurípides ¿Ya? Y ahora vamos a ver Una pequeña obra Un breve resumen De Edipo Rey ¿Ya? Espero que sea De tu agrado Y bye El mito de Edipo Comienza con Layo El padre de Edipo Y rey de Tebas Quien no conseguía Tener hijos Con su esposa Yocasta A pesar de intentarlo Durante varios años Desesperado Layo acudió Al oráculo de Delfos Un templo sagrado Donde fue a consultar A los dioses Y a buscar Alguna solución En lugar de eso Se encontró Con una profecía Terrible Que decía Que su hijo Algún día Mataría a su padre Y se casaría Con su madre Horrorizado Layo decidió Mantener la profecía En secreto Y desistir De la idea De tener hijos Hasta que una noche Bajo los efectos Del alcohol Acabó por concebir A Edipo Layo temía Que la profecía Se cumpliera Y para evitarlo Decidió deshacerse Del recién nacido Así que se lo entregó A un pastor Para que lo abandonara En el monte Pero antes Le atravesó los pies Con el broche De su túnica Para que nadie Quisiera adoptarlo Sin embargo Nuestro protagonista Tuvo suerte Y fue encontrado Por otros pastores Que se lo entregaron A Pólivo El rey de Corinto Otra ciudad Situada más al norte Como no tenía hijos Él y su esposa Merope Decidieron adoptarlo Y le pusieron De nombre Edipo Que significa Pies Hinchados De esta manera Edipo creció Sin saber Que era adoptado Y se convirtió En un muchacho Conocido Por su gran valentía Pero sus compañeros Se lo dejaron de él Porque decían Que alguien Tan intrépido No podía ser hijo Del ingenuo Pólivo Para salir de dudas Decidió ir a consultar Al oráculo de Delfos Y esto Le profetizó Algo que no esperaba El oráculo Le dijo Que mataría A su padre Y se casaría Con su madre Horrorizado E intentando Evitar la profecía A toda costa Edipo huyó De Corinto Para alejarse De Pólivo Y Merope Quienes según él Eran sus padres Y se dirigió A Tebas La mala fortuna Quiso que se encontrara Con Layo Su padre biológico Y en un cruce De caminos Su heraldo Le ordenó Que le cediese el paso Pero Edipo Se negó Y en represalia Mataron a mano De sus caballos Esto enfadó Muchísimo a Edipo Que terminó Asesinando al heraldo E incluso Al rey Layo Sin saber Que se trataba Del rey de Tebas Y su propio padre Continuó su camino Y al llegar Al monteficio Se encontró Con la espinja Este ser Con rostro De mujer Cuerpo de león Y alas De ave Había sido enviado Por los dioses Para atormentar A la población De Tebas Destruía las cosechas Y a todo aquel Que se encontraba Le planteaba un acertijo Y si no lo contestaban Y si no lo contestaban De forma correcta Se encontraban En la muerte Nadie era capaz De resolverlo Pero cuando se encontró Edipo Le preguntó ¿Cuál es la única criatura Que al amanecer Anda en cuatro patas? Al mediodía Anda dos Y al caer la tarde Anda tres Edipo Después de meditarlo Por un instante Le contestó Es el ser humano Porque durante su infancia Gatea con sus manos Y rodillas Cuando es un adulto Camina con dos pies Y en el anochecer De su vida Cuando se convierte En un anciano Utiliza un bastón Lo que equivale A caminar Con tres pies La esfinge Enloqueció de ira Y se arrojó Desde lo alto Del monte Edipo Fue recibido Como un salvador En Tebas Y como premio Fue nombrado Nuevo rey Y se casó Con Yocasta Viuda de Layo Y su verdadera madre Con ella Tuvo cuatro hijos Polineses Eteocles Ismene Y Antígona Al poco tiempo Una terrible epidemia De peste Asoló la ciudad Para saber La causa De este castigo De los dioses Edipo consultó Una vez más Al oráculo De Delfos Quien le dijo Que la plaga Continuaría Hasta que fuese Encontrado Y condenado El asesino Del anterior Rey de Tebas Layo A partir de entonces Edipo comenzó Una ardua investigación Y removió Cielo y tierra Para encontrar Al asesino Del anterior monarca Finalmente Gracias a la ayuda De Tiresias Un adivino ciego Descubrió La amarga verdad Y con ella Su propio origen No solo había Matado a su padre El rey de Tebas Sino que se había Casado Con su propia madre Cuando Yocasta Se enteró Abrumada por la vergüenza Se quitó la vida Ante su cadáver Edipo cogió Uno de los broches De su vestido Y se arrancó Los ojos Con él Y como penitencia Decidió exiliarse De Tebas Solo permitiendo Que lo acompañase Su hija Antígona Para ayudarle Vagó sin rumbo Como un mendigo Hasta que Teseo El mítico héroe Que venció Al Minotauro Le acogió En Colón Donde murió Tiempo después Muy bien Esto es con respecto A la obra De Edipo Rey Ya Vamos a ver acá La comedia Ya Que va a destacar Aristófanes Y Meandro ¿No? Aristófanes Con las novelas Avispas y Meandro En Mísantropo Ya Muy bien Mira a ver Cómo se organizan En el teatro griego O sea Las competencias Mira cómo se hacían Ya Se hacían Pues se hacían En la famosa orquesta ¿No? Este era la orquesta Ya Donde se sentaba La gente Era el Coilón Ya Coilón Como puedes verlo Acá con K Coilón Ya La esquina Estaba en esta parte Ya Y la orquesta Era todo esto ¿Sí? Muy bien Todo esto Formaba parte Pues ¿No? Parte del teatro griego Coilón Ya El esquene Y de ahí viene La palabra La escena Pues ¿No? Donde El escenario Digámosle así ¿Ya? Y luego Tenemos la orquesta Pues ¿No? La orquesta Era de alguna Otra manera Esto Era El lugar Pues donde Se escenificaba Pues ¿No? El esquene El esquene Es generalmente Era un lugar Donde de alguna Otra manera Se guardaban Los materiales Era Era un lugar Donde estaba Tras 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 Bambalinas Digámosle ¿Ya? Coilón ¿No? El público Esquene Donde era Tras Bambalinas Y donde salían A representar La orquesta ¿No? Ustedes Muchos A ver Una comparación Con lo que Ustedes Hacían Ahí en el Colegio Por ejemplo Cuando ustedes Actuaban ¿Si? Ustedes ¿Dónde estaban? Usualmente Estaban en su Salón Pues preparándose Y a la hora Que actuaban Bajaban Pues algo Si era O sea El público O sea El coilón Era sus padres Que iban allá Al colegio A verlos Ustedes Como actuaban El esquene Era digamos Como los salones Donde ustedes Se preparaban Para actuar Y la orquesta Era donde ustedes Salían Pues a actuar ¿No? Sería el patio Central del colegio Donde ustedes Bailaban ¿Si? Bueno Ahora vamos Con la historia ¿No? En la historia Lo que nos compete Vamos a hablar Que va a destacar El personaje De Herodoto ¿Ya? Herodoto ¿De qué hablar Herodoto? Herodoto nos va a hablar De las guerras médicas ¿Y qué son las guerras médicas? Chicos Las guerras médicas Son aquellas guerras Que van a producirse Entre los persas ¿Si? Entre los persas Y los griegos ¿Si? Que va a tener Dos fases Ya las primeras guerras médicas Que va a ser Esto originario Por Darío el Grande O Darío conocido Como el rey de reyes Que va a intentar Invadir a los griegos Ya a los atenienses ¿No? Sin embargo Va a perder Pues Va a perder esto Va a perder De alguna otra manera Va a perder Darío ¿Ya? Va a perder Darío El Grande ¿Ya? Esto va a perder Darío Y tras la muerte De Darío Su hijo Su hijo Esto Jerjes Va a invadir Otra vez Quiere invadir Otra vez Grecia ¿Si? Y ustedes ya Me imagino que habrán visto 300 Pues no Donde dice Donde hay un meme Donde dice Esto es Esparta Y lo patea ¿Te acuerdas? Ya Aquellos que no han visto Les recomiendo ver La película 300 ¿Ya? Entonces En esta película Esto 300 O sobre todo Narra los sucesos Del paso de las termópidas ¿Si? Es decir que El hijo de 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 Leónidas Perdón El hijo de Darío Llamado Jerjes Intenta invadir Pues Intenta invadir Grecia Y lo va Y lo va a impedir Esto Esparta Lo va a impedir ¿No? A través del paso De las termópilas Donde De alguna u otra manera Van a vencer A esto Van a vencer Pues ¿No? O sea Hay un hecho Heroico Por este paso De las termópilas A través de De alguna u otra manera De través de Leónidas ¿No? Que va a impedir El paso ¿No? El paso De los De los En este caso El paso De los persas ¿Si? Va a impedir El paso De los persas Y Pero los persas Igual Van a pasar ¿No? Por la traición De uno de ellos Está bien De un espartano Entonces Pasan los persas Incluso llegan Llegan a invadir ¿Si? Llegan Llegan a invadir Grecia Lo llegan a invadir Llegan a invadir Atenas Pero no matan A ningún Ateniense Profe Pero usted está loco ¿Cómo va a invadir Atenas Pero no va a matar Ateniente? Ahí está De ahí surge La famosa Esto La famosa El famoso Suceso De De Temístocles ¿No? Tras los famosos Sucesos de Temístocles Que Temístocles Va a tener la idea De replegar A todos ¿No? De replegar A los De alguna u otra manera Replegar a los Atenienses Y ubicarlos En una isla ¿No? Y en el cual A partir de esta isla Va a atacarlos ¿No? Con navíos más Poderosos ¿Está bien? Con más O sea Eran En pequeñas embarcaciones Pero De alguna u otra manera Eran más ágiles Y así van a vencer A los persas Y ahí va Va a ser derrotado Jerje ¿No? Pero Ese es otro Tristado Este es otro tema Que Justo es el tema Que vamos a tratar En la siguiente En la siguiente Clan ¿Ya? Las guerras médicas ¿Está bien? Luego tenemos A Tucídides ¿Sí? Que se van a encargar Acerca de la guerra Del Peloponeso ¿No? La guerra Del Peloponeso ¿Está bien? Las guerras Entre De alguna u otra manera Por Por Esparta Y Atenas ¿No? En las cuales Esparta De ser Atenas ¿Ya? Y luego tenemos La Genofonte ¿No? Que se va a hablar Esto Que va a emplear Acerca de estos Precisamente De estos sucesos ¿No? Y va a hablar Acerca de Voy a utilizar Un lenguaje sencillo Un lenguaje claro ¿No? Y va a hacer Un análisis De eso ¿Ya? De estos sucesos ¿Sí? Eso lo vamos a ver En la siguiente clase Eh Continúo Ahora vamos a ver Con la filosofía ¿Sí? Hemos visto Del literato Y parte de la historia Y ahora vamos a ver La filosofía ¿Ya? En la filosofía Van a destacar Grandes pensadores Y hasta Hasta el día de hoy Sus ideas Van a primar Pues ¿Sí? Van a primar En la actualidad Por ejemplo Vemos Vemos Que La filosofía Va a estar En cinco etapas Dentro de las cuales Las tres primeras Son las más importantes ¿De acuerdo? Estas dos Son Pos Aristóteles Y estas son En el periodo de Aristóteles Y acá son Antes de Aristóteles ¿Ya? Ahora la filosofía Si bien Periodo cosmológico En la cual va a hablar Acerca de la filosofía Presocrática Cosmos Entiendan Chicos Que cosmos Se refiere a todo lo que hemos Entonces El periodo cosmológico Va a tratar Acerca de explicar El origen De todas las cosas ¿Está bien? Anteriormente ¿Cómo surge la filosofía? La filosofía Trata de explicar El origen de las cosas ¿De acuerdo? Ahora Al hablar acerca Del origen de las cosas Antiguamente Se le atribuía Que el origen de las cosas Eran los dioses Por ejemplo El origen del agua ¿A quién se le atribuía? A Poseidón ¿Está bien? Entonces El origen de ciertas cosas Ya te dije Que se le atribuía ciertos dioses Pero entonces Ellos van a decir Que no O sea Que no Que no necesariamente Las cosas Van a De alguna u otra manera Van a descender De los dioses Sino que Sino que Las cosas Provienen de otras cosas Que siempre existieron Eso van a decir ellos ¿Ya? En el periodo antropológico Vamos a ver De cómo Concibe el hombre La búsqueda del hombre Por la verdad ¿Sí? Los sofistas Dirán que Existe una verdad Que puede ser manejada Por el uso de la lengua O sea Es decir ¿Quién tiene la verdad? Aquel que emplea Mejor palabra O sea En pocas palabras Aquel que florea Florea más Es aquel Que tiene la verdad Y Sócrates dirá Que no Pues Que no depende Del lenguaje de la verdad Sino que la verdad Está en cada uno De nosotros O sea Por más que mientas Por más que hagas Creer a todos Acerca una verdad Tú sabes que esa verdad Prima pues Que hay una verdad fundamental Por eso Una de las frases Celebres de Sócrates Dirá Conócete a ti mismo También dirá El hombre es bueno Pero la sociedad Lo corrompe ¿Ya? Luego tenemos También el periodo ético En el periodo ético Perdón Ontológico Vamos a hablar De cómo Onto Significa acerca Del conocimiento ¿Ya? El periodo ontológico Hablar acerca Del conocimiento En las cuales Va a destacar La figura de Platón Y la figura De Aristóteles ¿No? Platón nos va a hablar Acerca de una famosa Teoría llamada La teoría de las ideas Y Aristóteles Nos va a hablar Acerca de una teoría Naturalista ¿De acuerdo? Y luego vamos a ver Esto El periodo ético Que es una filosofía Postclásica O sea Después de Aristóteles Pero habla acerca De la conducta De la búsqueda De placer ¿No? Esto ¿No? De hacer el bien Por el placer Bueno Ese es otra Es otra Terminología Lo que a nosotros Nos debe interesar Son esas tres ¿Ya? Y luego el periodo religioso Ahora Vale la pena Decir lo siguiente Que Sócrates Fue maestro De Platón ¿Ya? Y Platón Fue maestro De Aristóteles Pero luego Aristóteles Tuvo O sea Era amigo De Platón Pero tuvieron Sus diferencias Ideológicas ¿Ya? Y Aristóteles ¿Saben qué maestro De quién fue? De Alejandro Magnópolis De Alejandro Magnópolis ¿Está bien? Vamos revito Con los presocráticos Los presocráticos Son aquellos filósofos Que van a buscar El origen de las cosas Se centran en otras cosas Por ejemplo El primer El primer filósofo presocrático Fue Tales Tales de Mileto ¿Te acuerdas de Tales? Raúl seguro Ahora te va a enseñar Más adelante El famoso teonema de Tales ¿Sí? Que se acerca De una línea proporcional ¿No? Entre segmentos que hay ¿No? Que son intersecados Eh O sea Son rectas paralelas Que son intersecadas ¿Ya? Que son intersecadas Por doce cantos ¿Ya? Entonces Eso te va a hablar Raúl más adelante ¿Ya? Que es Afirman que existe Un principio Ahora ¿Cómo surge esto? Los filósofos Eran personas Aguineradas ¿Ya? Y tenían campos Y tenían cultivos Hasta por gusto Y la ley En la cuenta De que De que Tales Estaba caminando Por el campo Y se cortó el dedo Pues Sí, se cortó el dedo Y ahí vio que salía Sangre Pues no sangre Del dedo Entonces Entonces Tales Va a decir Pucha pero esta sangre Al fin y al cabo ¿Qué conforma? Agua Las plantas ¿Qué necesitan para vivir? Agua ¿No? Todos podemos comer Sí Esto podemos tomar Claro que sí Pero podemos vivir Sin comer En algunos casos Sí ¿Sí? Pero podemos vivir Sin tomar agua No pues No podemos vivir Sin tomar agua Entonces Aristóteles dirá Que el principio Entonces dirá Que el principio De todo ¿Qué será? El agua Pues El agua Dirá que el principio De todo Será el agua Que el principio De todo será el agua ¿Sí? Por ejemplo Anaximandro ¿Qué dirá? Dirá que el principio De todo es el apeirón Apeirón Es el nombre De una academia Pues ¿No? Pero a apeirón Se le conoce Como lo desconocido ¿Sí? Que el origen De todo Es lo desconocido Lo que no sabemos Ese es el apeirón Anaximenes ¿Por qué va a decir Que el principio De todo es el aire? Mira Si tú mezclas El aire de un lado Y el aire Que proviene De aire caliente Con el aire frío ¿Qué origina? Origina Tipo un remolino Pues ¿No? Producto en la mezcla De los aires ¿No? De la temperatura Como también Los movimientos Del aire Que va a originar Un remolino Ahora Uno de los principios De todo Para que tenga vida ¿Cuál es? El movimiento Entonces dirán Ah Como esto Tiene movimiento Entonces dirá Que el principio De todo ¿Cuál es? El aire Tú para vivir ¿Qué necesitas? Oxígeno Pero en pocas palabras ¿Qué necesitas? Aire Por lo tanto El principio De todo Será Aire ¿Está bien? El aractito Va a decir Que la realidad Es dinámica Y la realidad Es dinámica A través del fuego Por eso le va a decir Que el principio De todo Es el fuego Bueno No quieren Playar o musea Porque no es Un curso De filosofía ¿Ya? Acá si me detengo Los atomistas Por ejemplo Leuci Con varios Han visto Los modelos Atómicos Leucipo Y Democrito Dirán Que el principio De todo Son los átomos ¿Ya? Eso sí ¿Ya? ¿Qué significa átomo? Sin división A Sin Tomos División Sin división ¿Ya? Muy bien Ahora vamos Acá con esta Con estos tres representantes ¿Ya? Sócrates Platón Y Aristóteles Uno era maestro Del otro ¿Ya? Sócrates Va a hablar De la búsqueda De la verdad ¿Te acuerdas Que te puse acá Versus Los sofistas Sofistas Significa Sofo Significa Conocimiento ¿Ya? Sabiduría Dios Decían Llamar sabios Dios Decían Que la verdad Era manipulable O sea Que aquel Que emplea Mejor lenguaje Era aquel O en pocas palabras Para que puedas entender Aquel que floreaba mejor Era aquel Que poseía la verdad Pero dirá Sócrates Que no ¿Sí? Sócrates dirá Que existe una verdad fundamental ¿De acuerdo? Que existe una verdad fundamental Y Aristóteles va a decir eso Que existe una verdad fundamental Que no existe una verdad relativa O sea Que no haya media verdad ¿No? Y Sócrates dirá Que existe una verdad fundamental Y prima en el corazón de las personas Luego tenemos a Platón Que va a decir De las teorías De las ideas O sea Platón se va a explicar A través de un mito ¿Qué dice la teoría de las ideas? Que todo lo que vemos Es producto De nuestras ideas Pues ustedes dirán Profe Pero está loco Platón ¿Cómo dice que todo lo que vemos Es producto de nuestras ideas? Platón se va a Platón va a decir De que de alguna otra manera Va a esto Se va a emplear A través de un mito O sea va a decir Y en cierta parte Tiene razón Platón Pues Tiene razón Platón ¿Ya? En cierta parte Platón tiene razón ¿Por qué? Porque Platón Va a poner un ejemplo Y muchas veces Nuestros sentidos nos engañan Ustedes han visto La película Chiquito pero poderoso ¿Ya? Este De este De este delincuente ¿No? Que al final Que era un enanito ¿No? Que quería robar una joya Todo eso De un morenito ¿No? Entonces Un ejemplo similar Es así Cuando tú ves La presentación Al comienzo Entonces la presentación Ves de que Este quiere ser Es malo Le tienen miedo Los policías ¿No? Los policías De la cárcel Digamos El alcaide ¿No? Y los Esto Los guardias De la cárcel Le tienen miedo ¿Cómo también Le tienen miedo Pues esto Su compañero De celda Pues ¿No? Y él cuando sale Al comienzo No ves que sale Una sombrasa Una sombrasa Gigantesca Y tú Es asusta Qué grandazo ¿No? Y al final Cuando enfoca Era una cosita Era un enanito Entonces ¿Qué dice nuestra Y bajo ese principio Se utiliza a Platón Pues Que dice Que en nuestros sentidos Muchas veces Nos traicionan Y por eso Platón va a emplear Acerca de un mito El mito de la caverna Es decir Que un hombre Estaba encadenado En una cueva Este hombre sale De la cueva Quiere salir De la cueva ¿No? Pero este hombre Ve sombras gigantes ¿Y qué piensa el hombre? El hombre piensa De que Afuera hay monstruos Porque ve sombras gigantes Y este hombre Por lo tanto No puede Pues No quiere salir Y al final Muere encerrado Queda Queda en la caverna ¿Y qué eran estas sombras? Eran las sombras De gente caminando Sino que por la oposición Del sol Se veían las sombras grandes Entonces en pocas palabras Nuestros sentidos Nos traicionan Mejor entender Entonces Platón dirá Que el principio De todas las cosas Son las ideas ¿Sí? Platón El nombre real de Platón No es Platona Es Aristócles Acuérdate Aristóteles Hay Aristócle Y nada Si no que le ponen Platón Digámosle Un lenguaje Así chavacano Era el Batista Pues era el John Cena De los De los filósofos Pues ¿Sí? Era el Batista Era el John Cena Que era el Undertaker Pues de los filósofos O sea Digámosle No es que era el luchador No era el luchador Pero O sea Era corpulento Pues era 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 atlético Por eso le dicen Platón Platón Por esta parte del plato La parte de la espalda Por eso ¿Qué significa Platón? El de espalda ancha ¿Sí? El de espalda ancha O sea Platón Era como Bill Goldberg Una espaldaza tremenda Era Era Tenía espalda de luchador Pues de gladiador De cachascán Como quieras llamarlo ¿Ya? Entonces Por eso se le conoce Platón Por eso se le dice Platón ¿Ya? Que significa el de espalda ancha Ahora Este Platón Este Platón ¿Por qué va a poner Cuatro condiciones Cuatro Condiciones principales Para ser un hombre Bueno Pues ¿Qué era? Que tenía sembran los valores De las virtudes De la prudencia La justicia La templanza Y sobre todo La belleza ¿Ya? La belleza La ejercía Profe ¿Pero qué se refiere con bello? Entonces Profesor Junior Lo descartamos Porque profesor Junior Es feo No, no significa eso No significa eso chicos ¿Sí? Si no Se habla de la belleza Pero no una belleza Esto así De bonita cara No Sino ¿Quién era bello? Aquel que ejercitaba su cuerpo O sea Mientras más musculoso eras Eras más bello Y producto de estas ideas de Platón Se forman los famosos juegos olímpicos ¿Sí? Los famosos juegos olímpicos Está bien Porque una de las condiciones Para ser bello Era ser atlético Era ejercitarte ¿De acuerdo? Entonces Por eso también se hacían los juicios Los 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 ¿Qué va a decir Aristóteles? ¿Qué va a decir? Que todo lo que les ha dicho Mi maestro Está mal Eso va a decir Aristóteles ¿Qué va a decir? Que todos Vemos A través de nuestro sentido Siendo el sentido Privilegiado Y eso sí te lo voy a poner en la ficha Siendo el sentido Privilegiado La vista ¿Ya? La vista es el sentido Privilegiado Oye Oye Por los 30 minutos Por los 50 minutos A ver Ya me voy Voy apurándome ¿Ya? La arquitectura griega La arquitectura griega Vamos a ver De qué Vamos a ver Construcciones civiles Y religiosas ¿Sí? Civiles Y religiosas Está bien Vamos a ver civiles Como un estadio Como el gimnasio ¿No? Como el hipódromo Como el teatro Odrion Y el agora ¿Qué es el agora? El mercado ¿Sí? El agora El mercado ¿Ya? Luego vemos ahí Esto Los edificios Esto Religiosos Pero los edificios Religiosos Tenían tres características Importantes Eso si Grábalo bien ¿Cuáles eran Los edificios Religiosos Que tenían Tres características Era Dórico Por la ciudad De Doria Ya Dórico Como puedes verlo acá El parte No Era Dórico Mira el tipo De sus De sus De sus De sus columnas ¿No? Por los tipos De sus columnas Mira sus columnas Tenía una base No una base Cuadrada Si una base Esto Rectangular Digamos ¿No? Un poco más plana Y mira su Esto Base Superior ¿No? O vamos a ver esto La parte superior La parte alta Mira como era el bordado Pues no Era un bordado simple Si Tenía Dábaco Equino Codellarín Esto no te voy a preguntar Solo te voy a preguntar Dórico Jónico Y Corinto Ya Este era el tipo De construcción Más recta Más Digamos Más Geométrica Posible Luego tenemos El estilo Jónico Procediente De Jónia Ya De Jónia Mira como era Mira como eran Sus columnas Eran más delgadas Pero también Mira como eran Mientras que acá Las rayas Eran más amplias Si Acá las rayas Son más angostas Y mira como era La base Mira como era La base Acá Mientras que acá La base era Rectangular Acá la base era Digamos Semicircular ¿No? Semicircular ¿No? Y mira la terminación Terminada como en forma De esto Como si fueran Los cuernos de un toro ¿No? Ese era el estilo Jónico Y mira el estilo Y por último Tenemos El estilo Corintio Que era proveniente De la ciudad de Corinto ¿Si? Que era más Más rebuscado O sea más Era más bacán Digámoslo Pues no O sea sus Columnas Era más bacán Como puedes verlo Tiene una base Esto Semicircular Circular Así como El estilo Jónico ¿Si? Pero esta era Más detallada Mira Masador Recontra Adornada Parece un candelabro Mira en la parte de arriba Como puedes verlo acá Como el templo de Zeus Mira estilo Corinto ¿Ya? El estilo O sea su arquitectura Se caracteriza Por la forma De sus columnas Dórico Por Doria Jónico Por Jonia Y Corinto Corintio Por Corinto Por la ciudad De Corinto ¿Si? Muy bien Y luego vemos La escultura clásica Ya te dije Que resaltaba Bajo las ideas De Platón Resaltaban La belleza Pero mira esta belleza No Mira esta belleza O sea Representaba la belleza Pero era una belleza Atlética Pues No encontrabas A hombres gordos No Era un hombre Musculoso Porque ellos Denominaban La musculatura La comparaban O la relacionaban A la belleza ¿Si? Y ellos hablaban De que la proporción Y el equilibrio Son el fundamento De la virtud ciudadana ¿Si? Y su mejor expresión El triunfo Del sistema democrático Eternoz ¿Si? Bueno Bueno chicos Me despido Espero que les haya gustado Esta clase Un fuerte abrazo A cada uno de ustedes Y no se olviden Que el sábado A las 10 Los espero ¿Si? Fíjense mucho Un fuerte abrazo A cada uno de ustedes Me despido Bye